Te busqué por la duda, no te encontraba nunca, me fui a tu encuentro por el dolor, tú no venías por allí, me metí en lo más hondo para ver si al fin estabas, por la angustia, desgarradora, hiriéndome, tú no surgías nunca de la herida, y nadie me hizo señas, un jardín o tus labios con árboles, con besos, nadie me dijo, por eso te perdí, que tú ibas por las últimas terrazas de la risa, del gozo, de lo cierto, que a ti te encontraba en las cimas del beso sin duda y sin mañana, en el vértice puro de la alegría alta, multiplicando júbilos por júbilos, por risas, por placeres, apuntando en el aire y las cifras fabulosas, sin peso de tu dicha. Gracias. Gracias.